Armando Guzmán, te saludo en Washington. ¿Cómo se ve todo desde allá? Muy buen día. Con mucha preocupación, Alejandro. Buenos días. Déjame decirte, hay una gran cantidad de gente que habla en Estados Unidos. Y es cierto, la voz oficial es la del presidente, la del Departamento de Estado. Pero también hay que tomar en cuenta la del Senado y la de los senadores. Porque cada uno de estos señores tiene mucha influencia. Cada uno de estos señores tiene también mucho empuje en el gobierno y arrastra a otros legisladores con ellos. Y todos ellos han estado hablando acerca de hacer algo en serio en contra de los carteles. Y para hacer algo en serio necesitan tener o trabajar en una forma mucho más coordinada, mucho más conjunta con el gobierno de México. Quizás la iniciativa Mérida, Alejandro, no es la solución. O quizás esa iniciativa Mérida tiene que cambiarse. Ayer, hasta las 5.40 de la tarde, más o menos, en que estuvo el director del FBI en el Senado, le preguntábamos qué es lo que iba a ocurrir y si el FBI iba a entrar a México. Él dice que el FBI tiene oficinas en México y esas oficinas están en contacto con las familias a través de una sección de recursos para ayuda para tener esa comunicación. Ahora, lo que dice el director del FBI es que el FBI no puede ir e investigar sin que el gobierno mexicano les dé ese permiso y que él consideraba que ese permiso estaría ya viable en estos días y que estarían convencidos no de que el FBI se meta ahí e investigue y haga lo que tenga que hacer, sino que lo haga a través de las autoridades mexicanas y coordinándose con las autoridades mexicanas. Entonces, ahí es en donde estamos. Por eso es que se ha seguido con tanto cuidado todo esto. Y la última vez que conversamos, conversamos acerca de las armas. Y te decía yo que esas armas entran desarmadas a México, no entran completas. Esas armas entran en las costas, en ambas costas, en México. Y que eso también había que tener cuidado porque no todos entran complejitas y pasan por la frontera nada más. Entonces, ese tipo de cosas, los dos países las pueden ver, las pueden analizar. Vamos a ver si lo pueden lograr, pero te digo, en el Senado al menos, había una presión muy fuerte para que algo se haga. Y si la iniciativa Mérida no funciona, entonces se reemplace o se haga alguna cosa para hacer funcionar que los dos países puedan trabajar juntos en esta cuestión. Porque en el 2006, cuando esa iniciativa fue creada, fue creada precisamente para que los dos países pudieran combatir al narcotráfico, como tú recuerdas, Alejandro. Sí, sin duda, sin duda, Armando. Y no hay muchos que les guste la política de abrazos y no balazos en Washington, el legislativo, el Senado, como dices bien, tiene una posición más dura respecto de este asunto. Y ellos se inclinan más por una respuesta armada a este tipo de hechos y al combate de frontal hacia los cárteles. Entonces, te voy a decir, yo no quiero criticar al presidente de México. Lo que voy a hacer es solo darte los encabezados de algunos diarios. Y algunos diarios dicen cómo traduces tú abrazos, no balazos, en este momento. Y te estoy hablando del New York Times, del Chicago Tribune, del Washington Post, de un montón de diarios grandes y chiquitos que el día de ayer estaban llenos de editoriales. Hay algunos muy groseros, como el del Wall Street Journal, que hablaba de una intervención militar. Esa es una idiotez. Eso nadie lo considera en Washington, en serio. Y en Washington es en donde estaría el poder para determinarlo. Lo que sí es que esta cuestión de abrazos, no balazos, uno de los diarios la llamaba ingenua. Y eso de la ingenuidad es lo mismo que se siente en el Senado. Ahora te voy a decir, viene ya lloviendo sobre mojado cuando lo de Culiacán. Yo que voy al Senado todo el tiempo, me decían algunos senadores, pero ustedes no tienen una estrategia todavía. O sea, es increíble que no tengan una estrategia. Bueno, la estrategia, ¿cómo explicas tú abrazos, no balazos? Y después vino lo de Michoacán y lo de las 14 muertes. Y ahora con todo esto, entonces la cuestión es que mientras haya violencia del otro lado y de este lado, en Estados Unidos estamos acostumbrados a que las policías son fuertes, a que el fuego se combate con fuego, a que hay fuerza para combatir fuerza. Ese tipo de cosas. Y entonces, eso es lo que está incidiendo y lo que está presionando mucho la relación. En este momento, la Embajada de México envió varias cartas a varios legisladores prometiendo resultados. Y lo que los legisladores estaban diciendo ayer, al menos uno de ellos, me pareció mucho más acertado. Uno de ellos es Mitt Romney, que por cierto, su padre es uno de los que emigró en los 1800 a México. Y el padre de Mitt Romney nació en México, precisamente por eso, es Borbón. Y a él, la Secretaría de Relaciones Exteriores, por medio de la Embajada, le envió una carta en la que le prometían resultados. Y lo que él decía es, nosotros no estamos diciendo que queremos meternos a arreglar la situación. Si el gobierno de México lo hace, que lo haga el gobierno de México. Pero vamos a necesitar ver resultados y los vamos a ver muy pronto. Necesitamos verlos muy pronto. Entonces, la presión está ahí y la presión va a continuar. Vamos a distraernos mucho a partir de la semana próxima, porque como tú sabes, empiezan todas estas audiencias acerca del juicio a Trump. Y eso va a distraer mucho la atención de Estados Unidos. Sin embargo, la cuestión de que el FBI está dentro de México, lo tenemos que saber y lo tenemos que entender, porque están en los acuerdos de Mérida. La DEA, el FBI, todos estos grupos y todos estos entidades, el gobierno de Estados Unidos, que ya trabajan todos los días con las autoridades mexicanas, tienen mucha más información también. Y cuando oyen la información que está saliendo, en realidad no la creen. Y esta cuestión de que fue un fuego cruzado, la misma familia dice que es absurdo, porque no solamente hubo una de las madres que bajó y se identificó, y fue acribillada ahí mismo, sino que para cometer la barbarie que cometieron contra todos estos automóviles, tuvieron que estar juntos y tuvieron que checar y saber que lo que estaban haciendo era matando a mujeres y a niños. Pues puede haber sido en contra de la familia por razones que ellos tienen. Hay un documental del 2012 en el que te muestran cómo esta familia, la Langford y los de Barón, han creado una comunidad muy próspera. Ellos crecen nueces y tienen problemas también con la distribución del agua actualmente. Entonces, esto ya viene de tiempo, desde el 2009, con el secuestro de uno de ellos, con la muerte de otros dos. En fin, son enfrentamientos que ya vienen de tiempo. Y podría no tener mucho que ver también con las drogas, sino con enfrentamientos entre ellos y la gente de lugar. Armando, Armando Guzmán, gracias por el reporte. Seguiremos en contacto. Gracias, Alejandro. Buenos días.